Te voy a hacer una pregunta que quizás nunca te han hecho en tu vida, porque es una pregunta un poco... ¿Cuándo fue la última vez que te sucedió algo por primera vez? Bueno, hace dos días quedé con un chico, más o menos. Madre mía. Y la verdad que... No sé, siento yo más vergüenza que otra cosa. Pero no nos va a ver, no te preocupes, tú puedes hablar. No digas el nombre, no digas el nombre. Es incómodo. Hola, hola Bad Boy, bienvenido un día más a tu canal de fragancia Perfúmate y Seduce, el canal donde todas las semanas estoy subiendo videos para ayudarte a elegir tu fragancia ideal y para que así te puedas convertir en una persona de alto valor. El día de hoy, primero que nada, quiero desearte un feliz año, un feliz 2024, porque hoy vamos a hablar de cuatro perfumes de Lorenzo Passaglia. Y hoy te voy a hablar de cuatro en específico, que son seguramente las fragancias que más proyectan, que más potencia tienen y que más te van a dar una buena vibra de inicio de año. Así que si quieres saber más sobre estas fragancias, dónde encontrarlas, quédate en el vídeo porque ya comenzamos. Chicos, gracias a todos una vez más por estar aquí en mi canal. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Arturo Díaz y soy un apasionado de las fragancias y las dinámicas sociales. Y este es tu canal, Perfúmate y Seduce. El canal, como te dije, donde todas las semanas estoy subiendo vídeos para ayudarte a elegir tu fragancia ideal. Y cómo no, una de estas cuatro seguramente va a ser tu fragancia ideal, porque son fragancias de la casa italiana Lorenzo Passaglia. Fragancias que proyectan atractivo masculino. Son fragancias que tienen un poder enriquecido increíble y, sobre todo, tienen una pegada muy, pero muy importante. Vamos a hacer dos partes del vídeo. La primera parte vamos a hablar brevemente de cada una de las fragancias. Vamos a ver términos de duración, performance, proyección, notas olfativas. Y la segunda parte vamos a salir a la calle porque una de estas va a ser la ganadora de inicios de año de Lorenzo Passaglia. Así que vamos a comenzar primeramente, rapidito, hablando de cada una de las fragancias. Aquí tenemos en primeras a Vampirum de la casa Lorenzo Passaglia. Un perfume que es muy distinguido, muy elegante y tiene cuatro tipos de vainillas. Un perfume con vainilla de Bourbon, vainilla de Madagascar, vainilla de Tahití. Y tiene un performance muy elegante. Aparte de ello, tiene una nota de coñac e incienso. Son dos de las notas, el coñac y el incienso, más adictivas y que más atractivos reportan a un hombre. Este es un perfume que dura aproximadamente de unas 11 a 12 horas. Y, sobre todo, tiene un ADN encantador que a las mujeres les encanta. Un perfume que, sobre todo, esconde un atractivo muy, pero muy importante. Así que es uno de los favoritos para esta noche. El siguiente perfume que vamos a hablar hoy es un perfume que, en términos en español, en inglés se llama Evil Angel. Y en español es Ángel Malvado. Un perfume que tiene más de 16 notas aromáticas, puro glamour, pura locura. Es un perfume para triunfar, baja braga, rompedor, ultra potente. Un perfume que, sobre todo, tiene un encanto adictivo de notas de lluvia, tiene sudor, aunque no lo crean. Es un perfume que te hace pensar en cuando sales en una discoteca, llegas, entras con tu chaqueta de cuero, vas con ese olor a ciza, ese olor así a sudor, a encanto. Pues esto está en este ADN, dentro de la botellita. Un perfume que dura más de 12 horas, Lorenzo Passaglia, en términos de duración, es muy, pero muy relevante. Siempre tiene perfumes que duran muchísimo. Y seguramente, si has probado alguno de ellos, me gustaría que me dejaras en comentarios si realmente vale la pena las fragancias de Lorenzo Passaglia, porque a mí me encantan. Chicos, Evil Angel de Lorenzo Passaglia. Un favorito para ganar esta noche. La siguiente fragancia que vamos a hablar hoy es un perfume que tiene de ADN, tinta de cereza y ese performance ambarado, ultra potente, adictivo. Yo diría que es un perfume unisex, pero lo veo tirando más para las chicas. ¿Qué pasa? De que la chica que usa este perfume es una chica, yo diría, como que Gucci, una chica que está en un sex shop vendiendo objetos sexuales o quizás una chica que esté en una discoteca de publicista o algo así, porque realmente tiene un ADN muy atractivo y encantador. Es un perfume que realmente es ideal para épocas frías, aunque incluso en verano quizás te lo puedas poner, pero realmente no lo veo yo muy muy para verano, porque tiene una estela brutal, dos metros y medio, Sherry Inn, uno de los favoritos para ganar también esta noche. Y por último tenemos a Pax. Pax es el concepto floral, frutal ambarado más interesante de la casa italiana Lorenzo Passaglia. Es un perfume con el cual he recibido muchísimos cumplidos, me siento muy agradecido de haber conocido este perfume, sobre todo más que nada porque me da esa seguridad, esas ganas de comerme el mundo simplemente con echarme dos sprays. Qué perfume más rico, es un perfume que me vuelve loco. Un perfume que tiene una proyección bestial, tiene lo que es una duración espectacular y sobre todo es un perfume que embriaga, un perfume que por mucho más que lo huelas quieres seguir oliéndolo y de verdad que es un ADN que a mí me encanta. Me han dado, les digo, más de 7, 8, 9 cumplidos, digamos, no es una noche, pero sí en todas las veces que me he puesto este perfume. Así que chicos, la segunda parte del vídeo vamos a hacerla mucho más divertida porque vamos a poner una parte graciosa de mi ocurrencia, ustedes saben que yo soy ocurrente, y vamos a poner también cada uno de estos perfumes a competir en Versus. Así que chicos, si no quieren perderse esta parte, nos vemos ya. Bueno chicos, lo prometido es deuda, estamos aquí en la plaza del teatro Pérez Jaldós y vamos a hablar de los cuatro perfumes, vamos a elegir cuál es el favorito, el favorito de las chicas, porque son perfumes ultra masculinos, perfumes que tienen mucha pegada, mucha potencia y de verdad que uno de ellos al menos deberían tener. Chicos, acompáñenme. Bueno chicos, he encontrado a la primera chica de la noche y estoy hablando con... Sandra. Sandra, te voy a hacer una pregunta, o bueno, no es una pregunta, simplemente es un dicho que dicen por ahí. Dicen que las mujeres tienen cuatro labios, dos para mentir y dos para ser perdonadas. Sandra, ¿qué te opinas? Yo no digo nada. ¿Por qué? El que cae a Torga. ¿El que cae a Torga? Sandra, mira, quiero que me digas de estos dos perfumes, cuál elegirías para un chico atractivo, un chico que te gusta y que queda contigo en una primera cita y el perfume pues cuenta un plus increíble que se va contigo. Este, vale. ¿Y el otro? Prueba primero el otro. A ver, puede después. No, nada. Bueno, señores, Evil Angel. Te cuento, Evil Angel es un perfume que tiene más de 16 notas aromáticas, atractivo, elegante, tiene también un toque de sudor. Tiene un toque elegante de sudor, es un perfume muy, muy retador y sobre todo, mis suscriptores saben que es uno de los que yo prefiero en mi canal. Chicos, muchas gracias, seguimos. Gracias, Sandra. De nada. Gracias, eh. Estamos hablando con... Adriana, Laura. Chicas, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez han quedado con un chico y ese chico el perfume ha olido fatal, mal o simplemente no oliste? Obviamente, sí. Vale, cuéntame una historia, más o menos. Que vuelan a sudor o que no vuelan a absolutamente nada. Las chicas nos atrae cuando un tío huele bien. Huele bien, ¿verdad? Vale. ¿Y tú? También, también, igual que... ¿Una experiencia así, algo parecido? La experiencia no sé, pero es que nos gusta que, digamos, yo, que rico huele, que pasen al lado y que vuelan y tú te quedas en plan, o de este chico... Ustedes son inteligentes, chicas, vale. De estos dos perfumes de una marca que estoy promocionando en Canarias, quiero que me digan cuál es el perfume para ese chico, que obviamente, seguramente, el tuyo no nos verá aquí, o puede que nos vea también, pero... ¿Cuál de los dos? A ver, empieza por este primero. ¿Cuál de los dos? ¿No? Espectacular, ¿no? Huele muy bien. Huele muy bien. Sí. ¿Y tú qué opinas? Me huele como a limón. ¿A limón? Bueno, tiene unas notas cítricas, tiene sidra, tiene coñac, tiene varias notas y de tal que es un perfume muy atractivo. Y este otro, que también puede sacar una sorpresa. Este es un poco más... Más fuerte, me parece. Este es más... no es que sea más fuerte, sino que tiene un combo de ADN, incienso, vainilla y coñac. Vale, ¿cuál de los dos? El primero. El primero. El primero me encanta. Chicos, Evil Angel. Seguimos. Gracias, chicas. De nada. Gracias. Bueno, chicos, me he encontrado este cuarteto de chicas por aquí. ¿Ya tienen los regalos de Reyes? Sí. ¿Ya qué? ¿Ya tienen los regalos de Reyes? Ah, sí, 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 sí. ¿Y qué esperas de Reyes para ti? Carbón seguro. ¿Seguro? ¿Te has apostado más de este año? Sí, muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Te consideras perversa o tímida? Ninguna de las dos. O sea, no me sé. Tú, muy buena, tú, muy buena. ¿Cuál es tu nombre? Johanna. ¿Y tú? Amanda. Billy. Billy. Bueno, chicas, quiero que me digan de estos dos perfumes, cada uno los va a oler los dos, ¿cuál elegirían para su chico ideal? ¿Vale? Esto por aquí. Este. Este, vale. Ok. Ese, wow. Ese, wow, wow. También, se pusieron de acuerdo. ¿Ustedes nacieron juntas o qué? Sí. ¿Más o menos? Sí. Chicos, cherry in. Está empate, uno a uno. Bueno, seguimos. Chicas, muchas gracias. Te va, a ti. A ver. Venga, repetimos. Bueno, chicas, a ustedes le han pasado cosas con chicos, relaciones y tal, pero bueno, quiero que me digan algo y sea sincera. Ustedes le han hecho la cobra alguna vez a uno de sus chicos conocidos y tal, así, que han tenido el rollo por simplemente, por tener el perfume que esté malo, un perfume malo. ¿Le han hecho la cobra a alguien por eso? Porque no huela bien. Ah, porque no huela bien. Puede ser, puede ser. ¿Y cómo fue la cosa? No sé, siento yo más vergüenza que otra cosa. Pero no, no, a ver, no te preocupes, tú puedes hablar. No, no, no. No digas el nombre, no digas el nombre. Es incómodo. Es incómodo. Yo diría que es un poquito incómodo. Cuando notas que una persona a lo mejor no huele, a ver, no pides que huela a tu perfume favorito, pero... Pero que huela bien, medianamente bien. ¿Y tú? Igual es un momento un poquito incómodo, pero bueno, te intentas alejar un poco, pero no sabes cómo decirle... No sabes cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Hasta que tienes que inventarte algo, que le dices a tu amiga, mira, llámame, que estoy aquí, que no... Vale, vale. Bueno, chicas. Bueno, chicas, de estos dos perfumes, de una marca italiana, Lorenzo Passaglia, quiero que me digan cuál de los dos elegirían para ese chico que quisiera quedar con él y tal. Y simplemente por el perfume este ya es un plus, ya, sabes, como que el chico es atractivo y pues, genial, empiezo por ahí. Primero. ¿Qué te parece? Está intenso. Es muy intenso, ¿verdad? Sí. Es que Lorenzo Passaglia, el perfumista es muy intenso. ¿Este de aquí? Está bien. Este es más dulzón. ¿Más dulzón? Sí. Vainilla, coñac e incienso. Sí. A mí, noche y día. Noche y día, vale. ¿Y tú cómo lo ves? Estoy apretado. Pero, ¿cuál de los dos el que te gusta más? Yo soy el tira mar por lo dulce. ¿Por lo dulce? Sí. También. A mí, sí. A ver, entonces, señores, vampirum, seguimos. Muchas gracias, chica. A usted. No he encontrado a esta chica que yo la he visto en el Teatro Real de Madrid, porque tú trabajas en el Rey León, en la obra de teatro. No, nunca he trabajado ahí. Ya me gustaría ya. ¿En serio? Oye, pero te pareces una chica que yo he visto ahí, ¿eh? Increíble, ¿eh? Bueno. Por su famosa y no lo sé. Y no lo sabes. Quiero que me digas una cosa. ¿Cuál es el perfume que él tenía cuando tú lo conociste? Puro hombre. ¿Puro hombre? ¿De qué? De Louis Vuitton. Louis Vuitton. ¿De Louis Vuitton? ¡Wow! Louis Vuitton, un diseñador francés y que saca unos perfumes. El mejor, el favorito mío de él es Hombre Nómade. Espectacular. Atractivo, pero bueno. Esta vez tenemos dos marcas. Bueno, tenemos una marca de perfumes italianos. Quiero que me digas de estos dos perfumes, ¿cuál elegirías para él o cuál hubieras elegido para él en esa primera cita? Vale. ¿Cuál? Ok, yo elegiría este, pero creo que él va a decir este. Vale, vamos a ver, tradúcelo ahí a ella. A ver. Lo entiendo. Ok, so this is the question. Which perfume do you think you wear the first date of us? Our first date. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este? ¿Cuál? Sí, vamos a ver. Wow, Pax, los dos han leído el mismo, ¿eh? Los dos. Sí, sí, no, ¿eh? Pax. Ya bailamos. Sí. Bueno, chicos, me encuentro aquí con... Davinia. Davinia. Te voy a hacer una pregunta que quizás nunca te han hecho en tu vida, porque es una pregunta un poco complicada, pero... vale. ¿Cuándo fue la última vez que te sucedió algo por primera vez? ¿Que me sucedió algo por primera vez? Bueno, hace dos días quedé con un chico, más o menos. Madre mía. Y la verdad que... no olía muy bien. ¿En serio? Y eso me causó un poquito de rebelde. Mira, pero tú sabías que yo te iba a hablar de perfume. No. Yo te dije que vamos a entrar. Hombre, viendo eso, hablamos serio. Bueno, mira, te voy a... siento por tu mala experiencia, seguramente... Sí, si me habías conocido antes, lo hubieras regalado un perfume, pero bueno. Lo pasado, pasado. Solucionado. Y no me interesa. Bueno, quiero que me diga de todo perfume. ¿Cuál elegirías para tu chico ideal? Obviamente, eso no va a ser ideal ese chico, porque ya, como volvió fatal, olvidé. Oye, veo que no tiene tajones, así que puedes saltar conmigo. ¿Cuál? ¿Cuál? Esa. Chicos, Cherry Inn. Cherry Inn es un perfume que tiene una cereza tan adictiva, tan elegante. Y esa tinta, con ese toque ambarado, le da una sensación espectacular. Vibrante, sobre todo, para un hombre seguro y que sabe lo que quiere. Chicos, Cherry Inn. Seguimos. ¿Y quieren tener muchos plays mañana? Bueno, chicos, espero que les haya gustado este super vídeo que hemos tenido en el canal en el día de hoy. Y obviamente decirles de que la perfumería es para disfrutar, oler, oler y sobre todo sentirse auténtico, diferente y tener una estela de satisfacción plena y sobre todo más que nada de glamour y sensualidad. Hoy ha ganado Evil Angel y también Cherry Inn. Así que, si quieren saber más sobre perfumería, dinámicas sociales y seducción, pueden suscribirse a mi canal Perfumate y Seduce, porque este 2024 vamos por más. Y como siempre les digo, recuerden suscribirse al canal y siempre les digo que recuerden tener a mano su perfume favorito, que en este caso es Cherry Inn, para que así puedan desvelar esos chasquidos que les inspiran a sentir. Nos vemos en el próximo vídeo. Esto es Perfumate y Seduce. ¡Gracias!